Y por suerte, el Leonor Benedetto tuvo un problemita de salud en Mar del Plata, cuando yo estaba en Mar del Plata, el día sábado, no me dejas mentir, ayúdame, estaba en una radio y empezó a hablar, como a arrastrar las palabras, eso hay que tener cuidado cuando alguna persona de la familia, algún amigo, empieza a hablar y empieza a arrastrar la palabra o no dice la palabra correspondiente, quiere decir vaso y dice heladera, entonces hay que tomar, hay que ser precavido, es decir, hay que estar urgente, hay que ser rápido. Así es, bueno, sabemos que el ACV es una afección que afecta a muchísima gente en el mundo. Bueno, esto, lo que vos decís, que una persona comienza a condizarte, comienza a confundir, no me salen las palabras, no me puedo expresar, no puedo llegar a comprender lo que me están diciendo, puedo perder parcialmente la vista de un ojo, ver doble, puedo tener un de la desviación de la comisura, la vial, y quizás me ve Canaletti y dice, che, a Capuza le pasa algo, se le está cayendo lo que está tomando el café por acá, entonces van a un corte y yo lo que tuve quizás me recupero en pocas horas y eso puede ser algo transitorio. Pero la pregunta mía es esta, doctor, ¿cómo se llama? Se llama TIA, o sea, accidente cerebrovascular transitorio. Transitorio. Pero cuando pasa eso, cuando uno ve al auto, hay que apurarse y llevarlo bien. ¿Llaman a emergencias médicas o no llevarlo? Es lo que hicieron. Es lo que hicieron y quedó internada Leonor Benedetto unos días hasta que se recuperó y salió de la tienda. Quiero decir que no hay que ser liviano con esto, que uno diga es transitorio y esto no va a pasar nada. Esto es un semáforo que se prende, una luz amarilla en el tablero, es como vas manejando en el auto y ves la luz amarilla en el tablero. Se te apaga, ¿te quedás tranquilo? No, esto es igual, porque esto puede ser predictor de algo que puede venir y ser mayor. Si es transitorio, la persona en poco tiempo se recupera. Hay que hacer, por supuesto, neuroimágenes cuando la persona llega al centro de asistencia y proceder en consecuencia. Ahora, a veces las secuelas continúan durante el tiempo, si se prolongan el tiempo. Recordemos que el 85% son isquémicos. Hay dos tipos. Uno que, digamos, voy a ser vulgar con esto, que no llega agua al tanque, o sea que es isquémico por algún motivo. ¿Qué quiere ser isquémico? Que no llega sangre a una parte del cerebro. O sea que se tapa una parte, una arteria, y no llega sangre, que es lo que le da oxígeno al cerebro. Entonces comienza rápidamente a morir neuronas y empezamos a tener un déficit. Si el ACV es del lado derecho, vamos a empezar a tener una parálisis del lado izquierdo. Pérdida de fuerza. No voy a poder agarrar esto, no voy a poder levantar un brazo, no voy a poder articular palabras. A veces puedo sentir un dolor intenso que ha pasado hace un tiempo. Vimos, me acuerdo, una soprano, una tenora aquí en un evento, una ópera, que ella tuvo un dolor tremendo súbito en su cabeza. Un gol. Como un golpe, es como un martillazo que te pega en la cabeza. Como siempre, doctor, viste, muchas veces tenemos esos dolores de cabeza terroríficos. ¿Puede a veces pasar que tenemos como un infartito cerebral en alguna venita y lo dejamos pasar? Mira, no es habitual el dolor de cabeza que provoca un ACV. El dolor es muchísimo más intenso que cualquier cefalea que tenemos de manera diaria. A ver, acá quiero dar un mensaje. No, pero a veces pasa. Si te duele la cabeza, no tenés que hacerte una tomografía, da una resonancia. Si duele sin parar y es terrorífico el dolor, tenés que hacerte ver. Generalmente hay una connotación entre el dolor y alguna alteración en el examen neurológico. No es solamente el dolor de cabeza. Eso va acompañado de un correlato neurológico. Obviamente, si una persona tiene un dolor súbito de cabeza, inesperado, distinto. Yo tengo una amiga, Lidia, que cuando le pasa eso va seguida a emergencias porque ya tiene... Es como una enfermedad. El dolor de cabeza es terrorífico. Bueno, es otra cosa. Eso, claro, tiene que ver con las migrañas. Hay muchos tipos de migrañas. Mismo acá en este estudio, una vez al aire, estaba una persona delante mío, estaba acá. Y de golpe se agarró la cabeza, me llamaron. Bueno, tuvo una migraña en estallido que es diferente. Uno, cuando ve al paciente, piensa que puede ser un ACV. Claro. Por eso hay que ir a un centro de agnóstico neurológico y diferenciar lo que es un ACV de una migraña, que son cosas diferentes. Bueno, esto de Leonor, se ve que no tuvo ningún dolor porque empezó a balbucear. Pero vos me dijiste, no sé si lo querés decir, fuera de cámara, que Leonor hace unos años tuvo algo parecido. Bueno, tengo entendido que cuando estrenó perdidamente la obra que están haciendo Mar del Plata, ya había sucedido, no sé si es un hecho similar, pero tuvo que estar un poquito afuera de la obra. Por un tema parecido al cerebro, en el cerebro, no en otro lado del cuerpo. ¿Sabés que ahora se me confunde si no era ella u otra? Por eso no lo quiero hablar después. Por eso, entonces, por las dudas. Yo hablé con José María Muscari ayer y hablé con Iliana Calabró. Sí, porque ella está haciendo perdidamente una obra. Sí, Mar del Plata. El Muscari, maravillosa. Mirita Wong, Semilia Más, Semilia Calabró, Ana María Piquio. Han ganado premios y por la propia Leonor Benedetto. A mí lo que me dicen es que ella enseguida se recuperó. Esto fue el sábado, se suspende su trabajo del sábado. La reemplaza Laura Espino, la que además es asistente y productora ejecutiva de la obra. Y reemplaza todas. Se sabe los cinco roles. El día lunes ya le dieron el alta. Perdón, el domingo le dieron el alta. El día lunes ella quería ir a la función. Le dijeron, tomate un día. Y hoy quiere hacer la función. Y le dijeron, tomate un par de días más, pero creo que hoy va a ser. ¿Qué harías como doctor? ¿Le aconsejarías que sí? A ver, yo no es paciente mío. No viene de imagen. No sé qué es lo que tuvo. Pero si estuvo un día interna y le dieron el alta, después de un día creo que algo tan... Fue leve, está muy bien. Claro, hay que ver qué es lo que tuvo y si no está ningún episodio que pueda comprometer desde el punto de vista vascular su salud cerebral, bueno, si le dan el alta para que vaya a trabajar, seguramente... ¿Quién le dieron el alta? Recordemos, mirá, estaba recordando... ¿Le dieron el alta? Sí, sí, la que estuvo internada y debemos decir que, bueno, tiene 82 años. El honor de Benedetto está bárbara. Espléndida, la vimos en las Estrellas de Mar.